¿Qué es la campaña de la Ciudad de Buenos Aires? Todos los manuales del periodismo indican que uno no debe hacer ningún tipo de elogio previo ni posterior al entrevistado porque de alguna manera hace perder el eje de no objetividad, ya tenemos claro que no existe la objetividad, pero cierta rigurosidad en la entrevista. Bueno, yo voy a transgredir este concepto porque si bien no soy amigo personal de Victoria Donda, sí me parece que corresponde decir que tengo un especial afecto hacia ella y un particular respeto por su trayectoria política. El afecto se da porque uno tiene afecto, los afectos no se explican, por lo cual no hay demasiado para decir. Y en cuanto a su trayectoria, no solo por su historia de vida, que creo que todos conocen y a mí en lo personal me resulta muy conmovedor que alguien que pasa por una situación tan difícil reconvierta esa situación en un trabajo dedicado a lo público. Y los que defendemos a la cuestión pública, el que trabaja por lo público intentando mejorar la condición de algo más que el metro cuadrado propio, me parece que merecen un respeto. Así que sentir la necesidad de decirlo, porque también valga la creación, si no lo viste o no lo escuchaste en la mañana de ayer tuvimos una discusión bien acalorada, como suelen ser las discusiones por las personas por las que uno tiene respeto y afecto. Cuando uno tiene respeto y afecto, generalmente hace aflorar algunas pasiones dialécticas que no tiene con la persona con la que no tiene ningún tipo de vínculo, pero me parece muy importante. Más allá de que creo que tenemos una posición totalmente distinta sobre este particular, me parecía nobleza obliga, así se dice, comentarlo. Y me pongo a entrevistarla y a recibirla. ¿Cómo andás, doctora? ¿Qué haces? Muy bien. Un gusto verte. Muchas gracias. Por favor. Cansa campaña, ¿no? Cansa la campaña. Un poco. Un poco. Pero ya está, ya estamos finales. Pero aparte cuando sabes que vas bien, está bueno. Sí. También, el cáncer. Eso está muy bien. Bueno, arrancamos de lo particular. Empecemos a hablar del episodio y después hablamos de la campaña en general. Dale. Para los que no lo saben, vendedor ambulante, Corrientes al 1800, Corrientes y Callao, llegás vos y ves que se está haciendo este procedimiento. Mirado en retrospectiva, ¿qué tenés para decir? Lo primero es que yo llego porque salía de buscar a Trilce en el jardín, entonces estaba con Trilce. Con lo cual en el video vas a escuchar una voz que llora y dice, mamá. Esa es Trilce. Sí. Lo segundo, yo veo un chico que no llegaba a los 50 kilos, rodeado de pañuelos carilinas y dos mujeres de edad, de mediana edad, dos o tres mujeres, diciéndole al policía, déjenlo, está vendiendo pañuelos. Una, cuando paso, cruzo con Trilce, termino de cruzar Corrientes, me mira y veo esa situación, me acerco, le pregunto a la señora qué pasa y me dice la señora, está vendiendo pañuelos y lo detuvieron. Le pregunto al chico qué le estaba pasando, él estaba sentado en el piso con la mano de un policía en la cabeza, expuesto y me dice, hace dos horas que me tienen por averiguación de antecedentes. Entonces, me presento ante el oficial y le pregunto en el marco de qué tipo de operativo estaban haciendo eso. Y ahí me dicen que lo estaban haciendo en el marco del operativo de control poblacional, que es un operativo que en realidad se hace en trenes, pero bueno, se ve que por algún tipo de medida que está fuera del decreto lo extendieron a otros puntos. Le pregunto cómo hacen el control poblacional y me dicen que al azar, de hecho todo eso está en el video, dicen, no, no, lo agarramos al azar, entonces como había que esperar la averiguación de antecedentes, esperamos un ratito, no mucho, unos 10, 15 minutos, enseguida llegaron los antecedentes y ahí se verifica que Brian, que tiene 18 años recién cumplidos, a los 15 había cometido un hurto y tenía un pedido de captura todavía vigente, todavía estaba en el sistema. Así que lo que hice fue llamar a un compañero mío, además estaba con la nena, no correspondía ir a la comisaría con mi criatura, llamé a mi asesor legal, que se quedó con él, y lo soltaron a las 2 y media de la mañana. Ahí pasaron varias cosas, primero algo que yo no sabía, que un diputado en ejercicio no puede ejercer la profesión de abogada, cosa que vos tenés, y en algún momento ahí se dice, yo soy abogada, soy... Yo soy abogada. Sí, ya lo sé. Pero igual no es cierto que un diputado en ejercicio no puede ejercer la profesión de abogada, si podés hacerlo. ¿Se puede? Sí, se puede, no podés accionar contra el Estado, cuestiones pecuniarias. Pero sí podrías. No en mi caso, porque no tengo el día de la matrícula, digo, yo saqué la matrícula en un momento cuando recién me recibí con mucho ímpetu de hacer las dos cosas, y después me di cuenta que si quería responsablemente ejercer el cargo para el cual me habían elegido, no podía hacer las dos cosas, así que el ejercicio de la profesión lo dejo para más adelante. Pero en algún momento me pareció escuchar que soy abogada, ¿eso se puede formalmente? Y soy abogada, yo sigo siendo... Igual que vos, que sos abogado, yo soy abogada. Pero siendo diputada podés ejercer el patrocinio legal. Pero patrocinio legal es cuando firmás. Yo no firmé nada. Lo estaba asesorando como vos sos abogado y podés asesorar a muchos de tus amigos. Supongo que amigos, amigas tenés que te preguntan vos que sos abogado y ahí te preguntan casi cualquier cosa. Bueno, yo soy abogada y puedo asesorar jurídicamente a cualquier persona, independientemente de si estoy ejerciendo como, en ese momento, patrocinio jurídico letrado. No me presenté ante la justicia como su abogada, con lo cual no fui su patrocinante. Claro, no compareciste, para decirlo en términos bien jurídicos. Exactamente, no comparecí. Hoy sabemos que hay 11 antecedentes, tres pedidos de captura. ¿Te modifica tu opinión de que si ese procedimiento fue efectivo o no fue efectivo? Es que el procedimiento, a ver, para saber si un procedimiento es efectivo o no es efectivo, tenés que saber algunas cosas. Primero, que es en el marco de un procedimiento general, donde se usan muchos efectivos policiales en distintos puntos. En principio sería en las estaciones de trenes. Vamos a hacer como que están cumpliendo el decreto y solo van a las estaciones de trenes. Y te ponen 10 efectivos por turnos parando a cuántas personas. Ponele que paren en un día 200 personas, que trabajen mucho y paren 200 personas. Y le hacen averiguación de antecedentes a 200 personas. Ponele que de esas 200 personas, como dijo la ministra, 20 tenían antecedentes. Circular con antecedentes no es un problema en sí. Digo, sí, si tenés un pedido de captura, sí, si tenés que comparecer ante la justicia. O sea, ¿cuánta plata llevó este procedimiento para encontrar a cuántas personas que tienen que comparecer en la justicia? Eso indica si el procedimiento es efectivo o no es efectivo. Porque yo supongo que no es que es la primera vez. Hoy pasé por Corrientes y Callao también, porque sigue siendo el mismo Jardín Trilce. Y también estaba la policía parando gente al azar. Con lo cual, es como poner una malla. Yo no pesco, pero viste esas... Las redes. Las redes, eso. Las redes de pesca y ver si pescas algo. Y bueno, el problema de poner una red y ver si pescas para hacer estadística, me suena en un punto como que denigra la actividad de la propia policía. Tú decís poner una red para hacer estadística, pero en el caso de Brian... En el caso de Brian, lo agarraron. En el caso de Brian, Brian compareció ante la justicia, estuvo ahí haciendo todo el procedimiento que tenía que hacer. Nadie impidió que haga ese procedimiento. Yo no traté de impedir el procedimiento. Sí, mi presencia obedecía primero a que dos horas por averiguación de antecedentes. Te paran a vos, porque es aleatorio. Estás dos horas por averiguación de antecedentes. Y si sos y no pasó nada, tenés que seguir trabajando y perdés tu día de trabajo. Y bueno, a mí me parecen dos cosas. Por un lado, este tipo de procedimientos, lo que no hizo durante todo este tiempo es ayudar a mejorar la seguridad de la gente. Yo sentí que vos cuestionabas, y de hecho lo cuestionaste, dijiste, es un procedimiento cuasi-fascista, lombrociano, etc. Todos los que van a la cancha, no es mi caso, pero todos los que van a la cancha saben que todos los domingos les hacen el control con el, no me sale el nombre del operativo exactamente, dura 20 segundos. Biométrico. Y no pasa nada. Dura 20 segundos. Está muy bien, dura 20 segundos. Acá estás dos horas en una esquina esperando que te lleguen los antecedentes. Por lo menos, digo, por lo menos eso es lo que le pasó. Ahora, ¿habrá casos que son más rápidos? Este chico estuvo dos horas. ¿Tiene una segura? ¿Qué quiere decir? Y está bien, lo que pasa en las canchas tiene que ver con otras cosas. Ahora, ¿a mí qué es lo que me parece? Primero que nosotros necesitamos discutir en serio de la seguridad. Luis, y discutir en serio de la seguridad, yo quiero dejar una cosa clara. Yo soy, todos saben que respeto los derechos humanos, que lucho por los derechos humanos. Yo considero que la seguridad es uno de los primeros derechos humanos a respetar. Porque si vos no tenés un país, un gobierno que le brinde seguridad a la población, hay cosas que no podés hacer. No podés ir a estudiar, y más si sos mujer. No podés ir a estudiar, salir a trabajar es un problema, la gente vive con miedo. Es un problema que no haya seguridad. Pero no se resuelve con poner cada tanto este tipo de operativo. Se resuelve con medidas de seguridad más de fondo. A ver, si vos me apurás, yo te digo, el operativo me parece anacrónico, per se. Me parece que no corresponde. Que corre el riesgo de ser arbitrario, no discrecional, arbitrario. Dicho esto, en un nivel de inseguridad como la argentina, si yo lo hago, es un mal menor, es una restricción menor a la libertad, en pos de encontrar a un tipo que tiene antecedentes. Digo, a mí me parece que yo siento, pensé, digo, una diputada planteándose ahí, es como decir, estoy más del lado del evento, en este caso ya después concreto, pedido por la justicia, que el que padeció el robo de Brian. No, lo que pasa es que, primero yo cuando me quedé ahí, no sabía que Brian tenía un pedido de captura. Como todos sabemos lo que pasa, estamos con el diario de mañana. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, vos ahí lo que necesitas es un Estado que haga que los pedidos de captura no existan, porque genere los mecanismos para que quien tiene que comparecer ante la justicia, comparezca. Un chico de 18 años, que vive en Florencia Varela, durante estos, él tenía que ir a juicio en el 2017, hace dos años, hasta ahora. En estos dos años, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, gobierno nacional, bajo el mismo signo de gobierno. ¿No lo podían buscar? ¿Tanta, tantos elementos tiene para profugarse durante tanto tiempo? ¿Tanta capacidad tiene para profugarse o no les interesaba buscarlo? Eso, digo, el problema es que vos, en lugar de invertir en inteligencia criminal, lo que haces es invertir en operativos que te dan espectacularidad a la población para lograr más votos. Entonces, yo la verdad es que quiero que la policía esté capacitada, que tenga más presupuesto, que tenga mejores salarios, y no que los usen casi como si fueran promotores del gobierno de turno para volantear en una esquina. Vos lo que estás diciendo, esto lo hace Bullrich y Larreta para juntar votos, haciendo un acto espectacular de tener... Y yo vivo en Montserrat. Yo no sentí que durante este tiempo la seguridad mejoró. La gente no vive con más seguridad en la calle, de hecho, tiene cada vez más miedo. Se habla mucho de la seguridad, pero los sectores que represento, los sectores que conozco, tienen cada vez más miedo. La señora que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana para ir a una casa de familia a limpiar, y sale de su barrio y tiene que caminar 20 cuadras, no sabe dónde ponerse la plata, porque llegar hasta ahí es difícil. ¿No sientes que también es como disuasorio esto del efecto psicológico de algunas medidas, no sólo para Brian, que fue tenido, sino para todo el resto que haya tipo controles? Para saber si es disuasorio o no, tendríamos que ver si bajó el delito realmente en estos días o no. Y yo la verdad es que con declaraciones como las de Santilli hoy, diciendo que gran parte de los que venden pañuelos y medias en la calle son los que roban, y me parece que no... No lo escuché, ¿dijo eso? Dijo eso, sí, en una entrevista en la radio La Red. La verdad es que me parece que están apuntando, están estigmatizando a un sector de la población, pero además yo quiero decir una cosa, la seguridad, vuelvo a decir, es un problema enorme que el próximo gobierno nacional, el próximo gobierno con Axel, el próximo gobierno espero que con Matías Lámez en la Ciudad de Buenos Aires podamos afrontar. Y lo tenemos que afrontar sin hipocresía, mirándonos de frente el problema que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que ver que hay otro problema ahí de fondo. Hoy yo la escuché a la mamá de Brian y hablé con ella también por teléfono, Janina. ¿Vos sabés que Janina tiene 34 años? ¿Sabés cuántos años tiene Brian? 18. ¿A qué edad la tuvo? Lo tuvo a Brian, que es su primer hijo. A los 16. Janina trabaja en la UOCRA, en una obra de la construcción. Y lo que cuenta es que cuando Brian empezó con los vicios, dice ella, empezó también a tener malas relaciones, empezó a venir más a la Ciudad de Buenos Aires, y empezó con esto de entrar y salir a institutos menores. Ella iba y le firmaba la libertad. Hasta que un día le pidió al Estado, por favor, que le ayude, porque ya no podía. Y ella dice, yo me sentí más segura con Brian adentro de un instituto de menores y no le firmé más la libertad. Brian salió. ¿Qué hacemos con Brian? Ahora, te pongo argumentos que no necesariamente comparto, pero que vas a escuchar. ¿Cuánto trabajo del Estado, incluso una diputada, por ocuparse del victimario y no... Perdón, si bien digo del victimario y no de la víctima, porque ¿quién se ocupó del que hurtó Brian? Yo lo que digo es, la verdad es que ocuparse de quienes pueden potencialmente cometer delitos es ocuparse de que no haya víctimas, es tener políticas de prevención. Yo ir a ocuparme de víctimas, así como en otras materias del Estado, la verdad es que a veces uno lamentablemente se tiene que ocupar de las víctimas, pero lo primero es ocuparse de que esa víctima no exista. Entonces, si nosotros queremos terminar con ese sector tan vulnerable de la población, lo que tenemos que hacer es tener políticas destinadas a ese sector, que contenga, que integre, que de laburo, que de educación. Mira, Luis, hoy tenemos un 35% de pobreza, 35. La UCA dice que a fin de año podemos llegar al 40. Y el 50% de los jóvenes menores de 14 años, 50, es pobre. Yo no estoy diciendo que todos los pobres salen a robar, porque no es así. Ahora, si tenés un jefe de gobierno que dice que la mayoría de los... Pero, digo, los pobres no todos salen a robar, pero sí muchos salen a vender cosas. Si tenés un jefe de gobierno que dice que los que venden medias y pañuelitos son los que están robando, tenemos un problema. Porque como Estado tenemos que pensar cómo los integramos. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Axel, que las hizo con nosotros el domingo, respecto de que mucha gente, ante la desesperación, se dedica al narcomenudeo o vende droga? Mirá, al igual que Axel, a mí muchos... Axel esto lo dijo porque se lo comenta un cura con el que el diálogo... A mí también muchos curas, y conozco los barrios, y mujeres y hombres que trabajan en esos barrios, también me hacen ese tipo de comentarios. El narcotráfico permea en los territorios donde hay pobreza, donde hay connivencia con la policía y los sectores de la fuerza de seguridad, y con la política. Y contra el narcotráfico tenemos que tener varios tipos de políticas, no solo de seguridad y política criminal. Vos sabés cuánta... A ver, vos sos un tipo muy formado e informado. ¿Cuál es la última campaña de prevención de adicciones que te acordás? No, nada. Fleco y Male la última, 92.000 y algo. Casi nada. ¿Cuáles son las políticas de prevención de adicciones que tenemos en nuestro país? No, casi nada. Entonces, mientras nosotros no veamos que prevenir es mejor que ir a correr pibes que consumen y que tienen un problema con el consumo, vamos a seguir teniendo este problema. Lo comparto. Entonces, esa respuesta nace cuando yo le pregunto, y es muy difícil que los políticos quieran pronunciar concretamente, ¿sirve como herramienta de combate a la inseguridad legalizar la marihuana para uso personal? Cosa que no lo ve la respuesta. Concretamente, te pregunto vos, ¿sirve legalizar la tenencia o el consumo de marihuana para uso personal? Yo creo que como política aislada no, pero que es una de las políticas que hay que tomar. Porque el problema es que vos no podés seguir teniendo un Estado que esté orientado a perseguir a los consumidores. Igual no sé si es un debate para dar hoy. Hoy el debate que sí me interesa dar es que necesitamos un Estado que ponga dinero en la prevención. Y te voy a decir, es muy poco la plata, el presupuesto y las políticas que se dan para prevención de salud. Es casi nada lo que se da para tratamiento también. ¿Sabés por qué? Yanina, voy a volver al caso concreto porque la verdad es que me conmovió las palabras de esta joven que tiene un hijo joven. La mamá de Brian. La mamá de Brian, de 34 años, dijo, yo no tenía dónde llevarlo, dónde curarlo de su adicción. Vos si tenés un hijo de 13 años que le empiezan a vender esta basura en los barrios para envenenarles la vida y terminárselas y no tenés dónde llevarlos, no tenés camas. Y eso si tenés un hijo varón, si tenés un hijo mujer, mucho menos. Porque del dinero, mirá este dato, nosotros hicimos una investigación hace poco. Del poco presupuesto que se da para prevención, solo el 10% está orientado a las mujeres. Yo siento que también hay un debate falso. Y acá no debería hacerlo, pero me pronuncio. Yo creo que es mentira. Es decir, como la historia es, los derechos humanos siempre están del lado de tal... Los derechos humanos no es un concepto, Lávit. Es como me defiendo frente al avance del Estado. No de si vos me robás a mí, ahí no hay una intervención de los organismos de derechos humanos. Ahora, dicho esto, siento que hay un exceso, un exceso no, pero un peso muy potente en defender al victimario y nunca a la víctima. Porque digo, ¿qué hace el que fue, no el caso Brian, pero el que fue robado violentamente? ¿Qué contención psicológica le da el Estado? No puede salir a la calle. Tiene crisis... Ninguna. Y no siento que haya que alguien, no siento que un diputado, que un jefe de gobierno se acompañe a las víctimas. Lo que pasa es que ahí llegaste tarde, pero sí lo que podés hacer es hacer que esa persona que cometió ese delito no vuelva a cometer otro delito. Nosotros hoy tenemos un grave problema. Tenemos las cárceles llenas de pobres, pero además llenas de reincidentes. El 80% del que pasa por el sistema penitenciario en los institutos de menores son reincidentes. El 80%. Entonces, necesitas que esa persona que sale del sistema no vuelva a entrar. Porque si vuelve a entrar es que tenés otra víctima. Y la verdad, en mí no vas a encontrar ese prototipo que a veces existe como más progresista de la seguridad. No nos importa. ¿Por qué? Porque yo me crié en Doxud, porque yo vivía en La Cañada, un barrio de Bernal. Porque mi hermana sigue viviendo en La Cañada. Y mi hermana tiene que pagar seguridad privada porque lo puede pagar, porque es empleada, porque trabaja bien y puede pagarlo. Pero caminar por lo que era mi barrio hoy es un peligro. Y la verdad es que vos ese riesgo lo vivís todo el tiempo. Pero además porque vivimos, Luis, en una sociedad donde la gente tiene miedo. Y hoy cada vez tiene más miedo. Miedo de salir a la calle y que le roben. Miedo de perder el laburo. Los jubilados tienen miedo de no llegar a fin de mes para poder pagar las cuentas y tener que sacar un préstamo. Tienen miedo de no poder pagar, de enfermarse y no poder pagar los medicamentos. Te lo digo un miedo, te lo digo burdamente. Y tiene miedo que si agarran a un chorro porque le pidió un documento, una diputada lo protege. Al final dice que están todos del lado del delincuente. Es que nadie protegió a un chorro porque, digo, nadie le dijo a la policía no te lo podés llevar. Estabas brava. Soy brava. A ver si te animás conmigo. Preguntá si yo que soy diputada podés hacer esto. Yo soy brava. No, pero digo, había como una potencia de estoy a priori... No, no, no. A priori vos tenés un chico de 14 años rodeado de 5 efectivos policiales, es un proquí... No, de 18 años. No llega a los 50 kilos. Con carilinas en la mano, rodeado de 4 efectivos policiales. ¿Y vos qué haces? Cuando vos vas y preguntas, en lugar de decirme, mire, lo que pasa es que estamos llevando adelante un operativo y están tardando en darnos la averiguación de antecedentes. No es culpa nuestra. Digo, después vino uno de los efectivos y la verdad que me habló muy correctamente. Pero en principio se pusieron muy tensos. Yo entiendo, viene una diputada con una nena llorando que además está llorando. Era una situación tensa y soy, digamos, tengo un carácter fuerte. Ahora, la parte previa del video que no viste es cuando le pregunté, discúlpame, ¿qué es lo que ocurre? Y me dijo, retírese. Entonces, bueno, retírese, te vuelvo a preguntar correctamente qué es lo que ocurre y me pone el cuerpo y me empuja. No voy a dejar que eso pase. Para cerrar este tema y hablar de lo otro. Dos, pedir documentos como el decreto, ¿te parece una herramienta válida o no en la Argentina de hoy? Si se cumplen con las reglas que, por ejemplo, se establecen en el fallo Vera, me parece que es válido. Lo que pasa es que no se cumple. En el fallo Vera dice no en cualquier situación. O sea, hay algunas situaciones que hay que respetar. Si está dentro del Estado de Derecho es algo que puede ocurrir. Mira, el problema es que a veces, a veces no, que este tipo de operativos, hay que ver si respetan tanto el Estado de Derecho. Y dos. Y si tenés un jefe de la policía que piensa, y reitero, que los que venden pañuelos y medias están robando, yo me animo a decir que no respeta tanto el Estado de Derecho. No lo escuché y no pongo en duda lo que está diciendo. Es gravísimo. Es una frase absolutamente infeliz, por decirlo cuanto menos. Y la otra, es una pregunta que vos me decís, esta es una pregunta gansa porque es capciosa, porque... Pero digo, habiendo sabido que tenía 11 antecedentes, Brian, ¿volverías a intervenir en una circunstancia igual? Habiendo sabido... Si yo sabía que tenía 11 antecedentes, me acercaba y les decía, primero dejen de exponer a este chico, llévenlo al Tribunal de Menores, que dónde están las causas, y que le hagan rápido... Que venga rápido el médico legista y que le hagan rápido la averiguación del domicilio. Él estaba ya a disposición de la justicia. Si yo sabía que tenía 11... No, los 11 antecedentes son los... Si yo sabía que tenía pedido de captura, lo que decía era, muchachos, estará lento el sistema, llévenlo, tienen a tres cuadras el Tribunal de Menores donde tiene la causa, hagan verificación de domicilio lo más rápido posible para dejar de exponer a esta persona, porque además eso sí es violatorio de los derechos. Lo tuvieron dos horas sentados en Calle y Corrientes. Está claro. Entonces, si sabía, seguramente me acercaba y les decía, ahúrrense un poco de tiempo, porque estuvieron desde las 2 de la tarde a las 2 y media de la mañana con este caso. Hablamos un poco de política. ¿Integrar el Frente de Todos es por amor a Cristina o por espanto a Macri? ¿Integrar el Frente de Todos es por amor a mis sueños? ¿Aún cuando dijiste lo que dijiste de Cristina? Sí, dije muchas cosas de Cristina. Muchas cosas en todo este tiempo. Y algunas de esas las mantengo, otras creo que me equivoqué. ¿En qué? Y me parece que a veces uno cuando no está en el gobierno pide más de lo que se puede hacer. ¿Qué cosas mantengo? Por ahí es más fácil decirlo. Mantengo lo de Milani, parece que fue un error. Mantengo que la forma de accionar ante la masacre de Once fue un error. Esas cosas las mantengo. Después hay otras que creo que entré en una vorágine de oposición ante... Mencionás dos bravas bravas, que son Milani, y pienso en tu historia, y la masacre de Once. Y así todo, no fue un dique, como vas a decir, no, hasta acá no. No, porque sabes que en estos 12 años, ya van a ser 12 años que soy diputada nacional, si yo pongo en el debe, o sea, si hago un balance, creo que voté todas las leyes. Las leyes, por lo menos económicas, más importantes del gobierno kirchnerista, las voté todas. Voté la 125, voté la ley de medios, voté... La reestatización de YPF. La reestatización de YPF, la reestatización de los ferrocarriles, la de aerolíneas, las festejé. Me parece que nadie... Si hay algo que no me pueden decir es que dejé de votar algo que se debería haber votado para fortalecer el Estado Nacional. Después no voté cosas que también me siento orgullosa. No voté la ley de antiterroristas, no lo voté. Y también me siento orgullosa y lo sostengo. Curiosidad indiscreta, ¿votaste a Scioli o a Macri? A ninguno de los dos y fue un error. ¿Qué debiste haber... que deberías haber votado? Y lo que pasa es que es contrafáctico. Es siempre. Es como lo de los antecedentes, la misma pregunta de los antecedentes. Claro, sí, sí, sí. Pero me parece que hubiésemos votado Scioli y por ahí estábamos un poco mejor. No, lo de Macri fue terrible. Yo cuando salí a proponer el voto en blanco no me imaginé el desastre que iba a terminar siendo este país, casi un 40% de pobres, un gobierno que miente permanentemente, un gobierno que tiene políticas como las políticas de seguridad e inseguridad que estamos hablando. No puedo nombrar una sola... no puedo nombrar nada de su gestión que diga, bueno, esto está bien. Entonces, a mí en el frente de todos me mantienen mis sueños. No me mantienen ni el odio a nadie porque la verdad es que no es bueno construir con odio. Y me parece que... me parece no. Mi vida me enseñó que del odio no se puede construir nada. Y a mí me une un montón de gente de los sueños. Yo en el frente de todos estoy con Alberto Fernández, que se fue del gobierno en el 2008 con muchas críticas con las cuales hoy coincidí en ese momento y que hoy tenemos. Y la verdad es que creo que en este tiempo todos y todas cambiamos. Ninguno es el mismo. ¿Cristina cambió? Yo a Cristina personalmente no la conozco, pero... y no sé... Tampoco como no... antes estaba... tenía como una mirada muy sesgada, tampoco sé cómo era. Ahora, esta Cristina, apartándose de la posibilidad de ser presidenta, concreta, porque era la dirigente que tenía más porcentaje de votos para ser vicepresidenta, impulsar un hombre como Alberto Fernández, que es conciliador, que se fue de su gobierno criticándola mucho en el 2008. Es una Cristina que sorprendió, yo no sé si cambió, pero a mí me sorprendió y creo que unos cuantos también sorprendieron. ¿Nunca la conociste? ¿Nunca la conociste personalmente? Hablé con ella personalmente, pero no tengo un trato cotidiano personal. ¿No temés el Ministerio de la Venganza? No, 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 no. No, la verdad es que me parece que eso es ridículo. El Frente de Todos es un frente que además está compuesto no solo por el kirchnerismo, sino por un montón de hombres y mujeres y dirigentes que venimos de otras experiencias y que en algunas cosas hemos criticado el proceso anterior. No hay cosas que vuelven y que vuelven iguales. Sí, lo que creo es que hay cosas que tenemos que modificar y que nos tenemos que dar una política de discusión seria y a fondo de cómo modificarlas. Ahí sentado en la primera entrevista que vino acá, Matías Lámez me dijo si Cristina era la candidata yo no iba como jefe de gobierno. ¿Te pasa algo parecido? Y la verdad es que se hubiese dispersado la oposición. No sé lo que hubiese hecho porque además no era una decisión solo mía. Yo soy parte de un colectivo que se llama Somos. Es un partido que hoy estamos construyendo, que ya tiene presencia en 23 provincias. Dentro de Somos está el movimiento Barrios de Pie. No es una discusión que doy yo sola y que voy para donde más o menos me parece. Creo que sí hubiese sido muy difícil unir a toda la oposición, pero la actitud de Cristina, la generosidad y la mirada estratégica. Más que generosidad vamos a hablar de mirada estratégica. Construyó este escenario donde podemos tener un candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que nadie pensaba que cambiemos podía perder. Nadie pensaba que a la reta se le podía discutir hoy su jefatura al frente de la ciudad. Y hoy lo estamos haciendo con Matías, con un hombre que sale a desenmascarar una ley que está oculta de poner parquímetros en toda la ciudad para salir a recaudar más. Un hombre que dice, esta ciudad, que dice junto con muchos de nosotros, esta ciudad tiene que tener un proyecto económico. Va a ser la ciudad del conocimiento y la investigación. Un hombre que plantea, junto con nosotras, para esta ciudad, políticas equitativas que puedan, donde las mujeres, las disidencias, las diversidades, podamos vivir en igualdad de condiciones con los hombres en esta ciudad también. Entonces la verdad es que eso a mí me parece que es muy bueno y que la posibilidad de tenerlo es por la actitud de Cristina. ¿Cómo convivís, vas a decir una cuestión menor, con gente dirigente del espacio que te dijeron cualquier cosa vos? No, no quiero reproducir lo que te dijeron. Te dijeron cosas agraviantes. Bueno, yo sí lo puedo reproducir. Pero algunos me pidieron disculpas. ¿Quién? Con algunos me hice muy amiga, ponele, de Leo Grosso, que en su momento dijo, igual ellos también después se alejaron del kirchnerismo, soy muy amiga, que es candidato a diputado nacional nuevamente, Leito. Y hace poco estuve hablando con alguien que además en mi vida representó también algo, que es Rodrigo, Rodríguez, Rodra, el famoso Rodra, que en un momento me gritaron trola y todos decían que me gritaron Rodra y para mí era como casi peor. Bueno, hablé con él y me pidió disculpas y... Y ya está. Yo me acuerdo que fue una cosa tremenda. Escuchame, yo he perdonado delitos de lesa humanidad, puedo perdonar que me digan puta. ¿Perdonaste los delitos de lesa humanidad? A mi papá de crianza y a él lo perdoné. A mi papá de crianza, que es mi apropiador, cuando me pidió perdón, lo perdoné. Lo perdoné en términos personales. Si perdoné a él en términos personales, lo que pasa es que entiendo que tengo una vara alta. Pero... Muy, muy. Pero digo, yo no estoy de acuerdo con que la sociedad pueda perdonar, la sociedad tiene que exigir justicia, pero nadie puede juzgar qué es lo que hago yo individualmente. Entonces, la verdad es que si yo le pido respeto a mucha gente que sintió mucho dolor por mis sentimientos, lo mínimo que puedo hacer es sentarme a hablar con aquellos y aquellas que de alguna forma me ofendieron y que de alguna forma yo también pude haber ofendido. Sin duda. No, aparte me parece fundamental esto que decís, si hay algo en el que ninguno podemos siquiera opinar, ni un segundo, es sobre este vínculo personal tan íntimo que es ser hija de desaparecidos, encontrarte con la persona que te crió, ese vínculo es tuyo. O sea, no... Vuelvo a intentarnos indiscretos. Me impacta que dijiste mi papá. Yo en algún momento te dije, yo a él le digo, públicamente lo llamo por lo que es, que es mi apropiador, pero cuando estoy con él comiendo, mi hija le dice abuelo y yo le digo papá. Y le digo papá porque me crió, porque durante 24 años de mi vida le dije papá y porque me pidió perdón. Otros no me pidieron perdón, entonces uno no puede perdonar a quien no pide perdón. ¿De quién esperas que todavía se he pedido disculpas de perdón? No, creo que de nadie más. Me parece que de a poco se va también reconstruyendo en función de nuevos horizontes y que con quienes tenía por ahí que algún diálogo pendiente, lo tuve. Pensaba, viste, que uno habla de la resiliencia, que es transformar... Vamos a poner un ejemplo así. ¿Y cómo se construye eso? Entendiendo que la vida no siempre es como uno quiere, pero que puede ser lo más cercano posible. Y que para que sea lo más cercano posible a lo que uno quiere, tiene que trabajar por todos. Yo insisto mucho con la mamá de Brian porque la verdad es que me conmovió mucho su entrevista hoy, las palabras de ella. Una joven mujer, una joven madre de 34 años, que el Estado nunca le dio nada y que solo estuvo presente cuando vio como su hijo se derrumbaba. ¿Sabes lo difícil que debe ser eso? Y para eso hay quienes... Pensaba eso y también pensaba en mi mamá, en mi mamá Cori, que hizo un gran esfuerzo para tenerme. Soportar las torturas estando embarazada tiene que ser un esfuerzo. Por suerte no lo sé y no lo voy a saber, pero tiene que ser un esfuerzo. Y mi mamá se merece que yo haga algo que esté bueno en esta vida. Y yo por mi vida quiero mejorar la vida de los otros. Y por eso tengo que... Y entendí en un momento que abrir la cabeza y entender. Y por ahí cuando era más chica era, bueno, era muy de un lado del otro. Y la verdad es que no, que en esta sociedad tenemos que convivir todos y todas. Por eso me preocupa tanto esto que yo te decía. Cuando ya hay un robo y hay una víctima, sí tiene que haber un Estado presente para atender a esa víctima. Pero llegamos tarde. Me preocupa cómo hacemos para que esa víctima no esté. Por eso también le ponemos tanto esfuerzo a trabajar con otro tipo de inseguridad, que es la inseguridad que vivimos las mujeres en nuestra casa. Nosotros hoy tenemos una mujer muerta cada 26 horas. Cada 20... todos los días hay una mujer que muere víctima de un femicidio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir lamentando eso? Tenemos que tener un dispositivo para las mujeres que están en esa situación. Pero lo más importante es que trabajemos en la previa y que evitemos esas situaciones. Ahora, pero no sentís que, de la misma manera que esta cosa ejemplar, inspiradora, transversal, generosa, que fueron todas las mujeres trabajando por ni una menos. Porque ahí había... y que generó ni una menos. ¿Debería tener un correlato con ni una víctima menos de los otros delitos de inseguridad? Porque yo siento que hay un enorme... casi como si estuviéramos hablando sin la Cámara. Yo siento que la izquierda no cree que la seguridad es un tema. La izquierda ha abandonado y por eso la derecha se apropiado de la peor... Pero yo estoy de acuerdo con vos. La izquierda tiene una deuda pendiente con el tema de la seguridad. Pero cuando yo te hablo de un eslabón... yo te puedo hablar de un eslabón de la cadena de seguridad del que nadie habla. Las cárceles. Cuando yo te hablo de las reincidencias. O sea, nosotros... yo en 12 años presenté dos leyes que nadie... No sé si... que nadie le dio mucha bola y pasaron y están dos proyectos de ley que están ahí. Pero una es la modificación de la ley orgánica de la Policía Federal y otra es la modificación del Servicio Penitenciario Federal. Y están los dos proyectos durmiendo en el Congreso Nacional porque durante estos 12 años, si algo que hicimos nosotros... Y qué sé yo, digo... yo soy muy crítica a que el progresismo, la izquierda, vea la seguridad como un tema de la derecha. Porque no lo es. Porque si a vos te interesa el laburante, el colectivero, que se expone a entrar a los barrios más vulnerables... Le cortan un dedo para... Y le cortan un dedo para no sé qué cosa. Para generar... Para afanarlo, sí. El pibe que va al colegio y le roban el par de zapatillas, hoy te roban el celular, te arruinaron la vida. Y sí, es un problema. Pero vos tenés en ese problema múltiples condiciones. Primero, tenés que tener políticas de prevención. Después tenés que tener políticas para atender cuando ya el delito ocurre. Y después tenés que tener políticas para reinsertar. Porque en este país no hay pena de muerte, Luis. Entonces, vos a un pibe como Brian, ponele que él lo condenen a los 15 años, un hurto, tres años, sale. ¿Qué hace? ¿Sabés qué va a hacer? Va a ir a vender carilinas porque no va a encontrar laburo. En este país donde además el macrismo nos deja tierra arrasada, donde hay más desocupación, más hambre, donde hay cada vez más pobreza, tiene que salir a vender pañuelos. Y tenés un jefe de policía que es Santilli, que dice que ese vendedor de pañuelos es un ladrón. Entonces, además de ser pobre, vulnerable, lo estigmatizaste. Vuelvo a algo que estábamos hablando que era de la decisión... Yo creo... Y iba a decir, en esto de la derecha no es la mejor frase, pero te concedo que uno cuando hace política no obtiene el todo. Como en casi nada en la vida. No. Como en la pareja, como en el laburo. Y vos me decías, Milani, y esto... La corrupción no... A ver, ¿vos crees que Cristina es inocente de las acusaciones de corrupción? Yo creo que la inocencia se determina en la justicia. El problema es que hoy nosotros tenemos una grave, grave deficiencia en el Poder Judicial. Yo digo, tenés 4 millones de una caja de seguridad de tu hija, Trilce no lo tiene, tenés hoteles, tenés contrataciones de los bienes del Estado... Y tenés que tener un Poder Judicial con la capacidad de poder investigar. Yo, si hay algo que creo, y realmente creo que hay que sostener, es que el principio de inocencia es para todos y todas. Y la sospecha fundada, que vos sos abogada y no hace falta que lo justifique, pero la sospecha fundada es la que te digo. Bienes personales, contrataciones del Estado consigo mismo, enriquecimiento personal. ¿No te es un dato? A vos te pueden acusar de cualquier cosa. Zurdita, trosca... Pero no era decir que te enriqueciste. O sea, nos reímos a los 5 minutos de esa edad. ¿No te hace ruido desde ese lugar de honestidad personal esto otro? Mira, yo voy a insistirte con esto. Yo sigo creyendo que el principio de inocencia es para todos y todas. Y sigo creyendo que el Poder Judicial, este Poder Judicial, no nos alcanza ni siquiera para, como ciudadanos y ciudadanas, tener sospecha fundada. Ni siquiera nos alcanza para eso. Porque tenés guiones que terminan siendo películas de terror. Pero películas en el peor sentido, son ficciones. ¿Guiones qué? ¿Los cuadernos? Guiones, guiones son los expedientes. Los expedientes se transforman en guiones de una película porque terminan siendo una ficción. Yo la verdad, hoy a un juez como Donadío, que en algún momento leí su sentencia, no le creo. Le creo poco y nada. O sea, no creo las, digo, ni siquiera los sorteos. Todas las causas terminan en Monadío. Es la única bolilla que hay. ¿Cómo se hacen los... O sea, es muy difícil realmente. Como abogada y como legisladora, De Vido, Vudú, Lázaro, Cristóbal, ¿son presos políticos? Yo creo que algunos de todos... No todas las causas son iguales. Creo que algunos están detenidos fundadamente. Y hay otros, pero como muchos otros, también creo que la prisión preventiva es la última medida que tiene que tomar el Estado o el Poder Judicial ante la posibilidad de que alguien se quiera escapar, por ejemplo. Y me parece que no siempre ocurre. Igual el 70% de los detenidos tienen preventiva en este país y es un problema en todos los casos. No te vas a apagar el celular. Gracias, sí, porque... Sí. Un ataque de locura. A los dos. Viene... Viene... Alguien que no tiene idea y te dice... Definime a Mauricio Macri. ¿Qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri es un empresario que ha representado muy bien los intereses de una pequeña parte de la clase empresarial y de otra gran parte no. Y por eso creo que hoy hay un sector del empresariado que está tan desilusionado de cómo dirigió este proceso económico y político. Aburro con esta pregunta. ¿No le salió lo que pensaba o este es el modelo? No, yo creo que este es el modelo. Yo creo que para ellos les cerraron las cuentas y este es el modelo. La familia Peña Brown ha ganado mucho dinero. Caputo ha ganado mucho dinero. No, no creo que este es el modelo. Me parece que supusieron que teníamos una sociedad menos activa que la que tenemos y que algunas cosas iban a poder pasar. La reforma laboral, por ejemplo, modificar aún más profundamente la ley previsional, aunque la modificaron y bastante mala es. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer es derogar las modificaciones de la ley previsional. ¿Es que alguien puede querer como modelo 40% de pobres uno de cada dos pibes pobres? Yo creo que son como daños colaterales. Saben que este modelo no cierra con los 44 millones de argentinos y argentinas adentro. Lo saben. Lo saben. Lo saben. Es que creo que también pensaron que con medidas de contención iban a poder contener este tamaño desastre y que de afuera iba a venir más ayuda del Fondo Monetario Internacional. Quien entrega el país de rodillas al Fondo Monetario Internacional es Macri. Entonces, en lugar de estar discutiendo estas cosas, lo que nosotros hoy tendemos que estar discutiendo es cómo salimos de los compromisos internacionales que este gobierno, dirigido por Mauricio Macri, nos hizo firmar con organismos como el Fondo Monetario. Es fuerte la imagen. O sea, es, íbamos para este lado, el daño colateral, a los que vimos algunas películas bélicas, es el daño no querido. O sea, yo bombardeo en la película Fenomenal, que no me acuerdo cómo se llama, bombardeo este lugar porque es el centro del terrorismo islámico y si hay un pibe, un vendedor, ambulante por ahí, bueno, es un daño colateral. ¿Así? Lo que pasa es que es como que habría que estar en la cabeza de ellos. Ahora, yo no entiendo cómo quienes son tan eficientes para hacer plata para sí mismos son tan ineficientes para cuidar la plata del Estado. La verdad es que no me lo explico. Tanta ineficiencia. No lo creo. Tanta, tanta ineficiencia que seguís planteando que el problema de la inflación es la emisión monetaria. Dejaste de emitir, enfriaste el mercado, no hay un peso en los bolsillos de la gente y qué inflación tenés hoy, cuánto sale la leche. Tanta ineficiencia y falta de sensibilidad tenés que no entendés que yo como mamá sé que lo más importante para mi hija era la leche, era el vaso de leche. Cuando vos le tenés que dar menos leche a tu pibe, a tu piba, es porque no tenés plata, porque no tenés ni posibilidad de conseguirla. Y en este país se está consumiendo menos leche. Por eso empiezan con la promesa de pobreza cero y terminamos con la ley de emergencia alimentaria. Entonces, sí, claro, hablar de daño colateral, como lo explicás vos en una película bélica, suena muy duro, porque decís, alguien puede ser tan frío de hacer eso. Y en ese caso, más que frío sería... Sí, bueno, eso. ¿Alguien puede ser? Y existe. Existen las guerras, existe el que bombardea, existen los que bombardean hospitales, aún hoy existen. Ese tipo de acciones existen y existen quienes lo justifican. Y existe también quienes llevan adelante políticas que hacen que vos puedas tener un país como el nuestro, que produce alimentos para 400 millones de personas y necesites impulsar un programa para terminar con el hambre, que impulsamos desde el Frente de Todos, digamos, encabezado por Alberto Fernández, pero un proyecto que lo va a tener a Daniel Arroyo como quien va a tener que implementarlo durante este tiempo sin esperar a ganar el gobierno. Porque el hambre no espera. Porque cuando vos tenés hambre, tenés hambre. Ayer grabó y me dijo, con suerte 100 días de luna de miel. Hay cosas de mecha corta y hay que ver resultados rápidos. Yo creo que la sociedad tiene mucha ansiedad, no ansiedad, mucha necesidad y mucha esperanza en el gobierno que viene. Y también, esto que te decía, también me da una sociedad con cada vez más miedo. Entonces, sí me parece que no hay ni siquiera tiempo, pero ninguno de nosotros, nadie se está planteando el tiempo para, en cuánto tiempo va a haber que resolver. Es desde el primer día ponerse a trabajar para resolver los problemas. Y tenemos muchas ideas. Tenemos la pobreza, hoy tiene cara de mujeres, el 70% de los más pobres somos mujeres. Las mujeres tenemos, tiene dos problemas grandes hoy, Alberto, y urgentes. La pobreza, el hambre, y él lo dice también, la situación que vivimos de emergencia, las mujeres, disidencias y diversidades. Y son problemas que tenemos que resolver rápido y no hay tiempo para hacerlo. Totalmente. Bueno, como ya te pregunté otra vez, mi pregunta final, nos morimos y qué pasa, asumo que seguís pensando lo mismo, juguemos a esto. ¿Tenés que patrocinar a Cristina Fernández de Kirchner como abogada? ¿La patrocinás? Yo creo que todos tienen derecho a defensa al juicio y sería un juicio muy interesante. No sé si me animo, ya te dije que nunca ejercí. Total. Pobre Cristina. Tenés que patrocinar a Mauricio Macri. Si yo fuese abogada defensor oficial, patrocinaría a cualquiera de los dos. Mi límite son delitos de lesa humanidad, no patrocinaría, y no patrocinaría a personas que están acusadas de delitos sexuales. Pero aún así entiendo que el derecho dice que vos tenés que tener derecho a legítima defensa. Gracias por venir. Gracias a vos. Esto es Luis Noverdecio Entrevista. Hasta la próxima.